No se me esconda, no se me raje No quiero Frye Pariente 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 Quiero que escuche, con atención, este mensaje pariente, 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 pariente Si no contesta, no se le acaba, ya me conoce pariente, 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 pariente No me gusta pariente, 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 pariente No está jugando pariente, 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 pariente Quiero mirar la encariente, pariente, pariente, pariente Una bojita pariente, 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 pariente ¡Es que el que va a ser! Oiga, pariente, 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 pariente ¿Qué está pasando, pariente, 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 pariente? ¿Dónde está mal? Pariente, 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 pariente ¿Vos en mi gallo? Pariente, 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 pariente ¿Qué está pasando, pariente, 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 pariente?